A partir de este viernes 31 de agosto se iniciará la primera etapa del proyecto de la doble calzada sobre la avenida Circunvalar Sur. Es por esto que Metrocino le informa a sus usuarios las rutas que cambiarán su recorrido por motivo de las obras. Este proyecto se llevará a cabo en diferentes fases. El primer cierre tendrá lugar desde la carrera quinta con Circunvalar hasta la carrera sexta, quedando habilitado el paso por la glorieta. Ruta 6 de marzo. En el sentido sur-norte se desvía por la carrera séptima, toma la calle 20 y sale a la carrera quinta. En el sentido norte-sur entra por la carrera cuarta, toma la calle 21 y sale a la carrera séptima. Ruta T2-tambo. En el sentido norte-suroccidente entra por la carrera séptima, toma la calle 20 y sale a la avenida Circunvalar. En el sentido suroccidente-norte entra por la carrera tercera, toma la calle 17 y sale a la avenida Circunvalar. Ruta P2-pradera-mercasur. En el sentido suroccidente-norte entra por la carrera séptima, toma la calle 20 y sale a la carrera quinta. En el sentido norte-sur-occidente entra por la calle 21, toma la carrera séptima A y sale a la avenida Circunvalar.